hola soy samuel comino soy desarrollador de software desde hace más de siete años y durante los últimos años estoy sobre todo tocando mucho la parte de angular con la nueva versión que sacaron allí por el año 2016 y bueno ahora acaban de sacar hace unos días la nueva versión de angular 6 así que vamos a comentar por encima un poco las las novedades que tiene que tiene la versión principalmente son este listado que vemos aquí con angular la versión 6 han introducido el concepto de los esquemas los esquemas nos permiten definir workflows o procesos que podemos hacer con eso con esos esquemas se ha permitido hacer las dos siguientes funcionalidades nuevas que tenemos ahí como puede ser con angular CLI en nuestro antiguo proyecto si tenemos un proyecto la versión 4 o la versión 5 de angular lo que podemos hacer es ejecutar ng-update con el nombre del del paquete que queremos actualizar en este caso puede ser el angular core puede ser cualquiera de los paquetes que queramos actualizar el ng-update lo que va a hacer gracias a esos esquemáticos nos va a llevar a la última versión cambiando las partes de la aplicación que nos hagan falta en principio según están diciendo por por internet está funcionando bastante bien con lo cual es una herramienta que vamos a tener en cuenta porque simplemente ejecutando unos comandos nuestra aplicación va a estar en la última versión de angular y esto pues lo irán refinando poco a poco acaba de salir pero lo irán refinando poco a poco para que si venimos de una versión anterior pues podamos ponernos en la última versión sin tener que hacer que hacer mucho más han habilitado una página que es update.angulario que lo que le decimos aquí es de la versión que venimos vale aquí ya han sido listos el equipo de angular ya han introducido versión 7 y versión 8 que no tienen planeado ni siquiera cuando la van a sacar pero bueno podemos incluso venir desde la versión 2 pero por ejemplo si escogemos desde la versión 5.2 que va a ser lo más normal a pasar a la 6 le decimos si el tipo de aplicación nuestra es compleja o es básica o que es vale si vamos a usar el ng-upgrade y luego que gestor vamos a utilizar si vamos a utilizar npm o npm entonces como veis la web incluso no funciona bien pero bueno si seleccionamos angular 5.2 a la versión 6 con una aplicación básica pues bueno pues aquí nos da una serie de reglas una serie de normas que tenemos que seguir para para poder actualizar nuestra versión vale instalar node 8 y luego instalar CLI de forma global o local y luego ejecutar estos comandos ejecutar primero actualizar primero el paquete de angular core a todo esto está pues es como una guía para que tú sepas que tienes que hacer con tu aplicación para para actualizarla está está bastante bien luego gracias a estos esquematics también han añadido por ejemplo en ng add angular material con esto añadimos los esquematics de material a nuestro proyecto y con ello nos podemos generar nos podemos generar un dashboard con una simple línea de comandos nos podemos generar un menú completo un grid listado completo simplemente con una línea de comandos también han sacado en esta nueva versión de angular 6 la primera versión de angular elements por ahora no es una versión que podamos utilizar no sé si sabéis lo que son los angular elements pero en principio la idea es que nos podamos construir nuestros propios componentes y llevarnoslos a cualquier aplicación lo podamos utilizar con read con bue o cualquier aplicación es compilar nuestro componente y con ese con angular elements compilarlo y llevarnoslo a cualquier a cualquier aplicación como si fuera un tag de html nativo han dicho que es la primera versión por ahora nos permiten hacer algunas cositas está chulo podéis también echarle un vistazo luego han actualizado las librerías de material y la y el cdk los componentes a la versión 6 han actualizado el compilador de angular cli a webpack 4 antes estábamos en la versión 3 ahora pasamos a la 4 la versión 4 principalmente pues hace mejor el trisaking para que podamos tener unas build mucho más óptimas y bastante más pequeñas también han metido en esta nueva versión la nueva versión de rxjs que es la versión 6 la cual cambia un poquito algunos hay algunos observables que cambian por otros y bueno como todo en nuevas versiones es mejorar de rendimiento y luego una cosa importante es que se habían quedado atrás en las versiones de angular cli empezaron desde la versión 1 han ido actualizando estaban en la 1.7 y lo que han hecho directamente es pasar de la 1.7 a la 6 con lo cual ahora lo que tienen es todos los paquetes de angular los tienen en la versión 6 y ya han dicho que así que así van a seguir angular core está en la versión 6 el material está en la versión 6 y ahora angular cli que era el que faltaba lo han actualizado también a la versión 6 entonces bueno pues eso esas son un poquito por encima las novedades de angular 6 están bastante bastante chulas el tema de los schematics es una cosa a tener en cuenta y nada os animo a que a que lo probéis y y y y y y y